Una jornada masiva de pruebas rápidas del COVID-19 en Bávaro, Punta Cana. Médicos actuantes indicaron que las pruebas eran practicadas a personas con síntomas sospechosos de la enfermedad y a pacientes que ya habían salido positivos. Bueno, que se cuiden, que estén positivos con esa vaina porque eso es un bobo. ¿Es un bobo eso? Es un lío de esa vaina. ¿Cuánto lo habías hasta ahora? El trabajo de los médicos. Yo creo que están haciendo un buen trabajo y eso es lo que queremos, que se haga un buen trabajo, que sea un trabajo eficiente. Veo que están tomando muchas medidas y es algo muy importante también. Reporteados enviados a nuestro colaborador Raúl Mercedes dan cuenta de que fue un bobo lo que pasó por ahí y el operativo busca aislar los pacientes positivos para disminuir la tasa de contagio en la provincia de Altagracia y en particular la zona turística.